Tarde de agua, pero sobre todo tarde de mucho, mucho viento. Vamos a seguir de momento con la alerta amarilla por viento y por agua. Mañana la volveremos a tener por agua y pasado el domingo la tendremos por viento. De momento, la próxima semana, y ya encadenamos tres semanas lloviendo, la próxima semana también la vamos a echar de lluvia. Quizás el lunes, incluso no llueva, están las posibilidades entre un 35 cuando menos y un 65 cuando más. Pero, en principio, como mínimo, hasta el jueves, viernes de la próxima semana, vamos a seguir teniendo este tiempo que estamos teniendo. Si vamos a la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues ahí tienen ustedes el paso de ese frente. Por cierto, un frente que, como ven ustedes, les hemos dicho que hay algunos que están, el movimiento general es de oeste a este y otros están siendo desde el suroeste al nordeste. Este es de estos últimos, como pueden ver, como se ha ido moviendo la nubosidad aparejada a esa zona de bajas presiones que, como saben ustedes, la tenemos incluso bautizada. Como ven, un día, sobre todo a partir de la mediodía, de nubes muy densas, nubes muy espesas que han dejado bastantes precipitaciones, pero, como decimos, han dejado, sobre todo, sobre todo, mucho viento. Ahí tenemos a Félix, como ven ustedes, ahí, aproximadamente, en esa zona, en esa espiral nubosa. Como ven ustedes, pues, Félix va a hacer que entre viento de componente suroeste, viento muy fuerte, las isobaras están bastante juntas y precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana. Como decimos, para mañana vamos a seguir por alerta amarilla en la zona de Los Peroches por la posibilidad de una acumulación importante de lluvias en poco espacio de tiempo, lo que es un aguacero, y para pasado mañana volveremos a tener alerta amarilla, pero en esta ocasión de viento. Hoy, como no sabemos si es decir, por las dos, hoy hemos tenido de viento y de lluvia. Sentimos, como ven ustedes, Félix, que va derivando hacia el norte, hacia las islas británicas. Como decimos, y a partir de aquí, bueno, pues, a partir de aquí, vean cómo tenemos esa otra zona de bajas presiones que se desgaja. Tenemos lo más siguiente, es un anticiclón, pero ya tenemos otra zona de bajas presiones con un frente asociado realmente potente, con lo cual, como decimos, el lunes posiblemente tengamos un descanso de la lluvia, pero volvería el martes. Y la dinámica, pues, la que estamos teniendo en estos días, es decir, hay momentos en los que puede escampar un poquito, pero vuelve de nuevo las precipitaciones, como ven ustedes, esa espiral asociada al centro de Félix, que va a ir derivando hacia el norte. Como decimos, de momento, lluvia y viento. Mañana, sobre todo, lluvia, pasado, viento. Cielos muy nubosos o cubiertos, lluvia, persistentes, moderadas, que pueden ser en la zona de los pedroches, localmente fuertes, e ir acompañadas de tormentas e incluso de granizo menudo. Como decimos, rachas de viento que pueden ser, en zonas altas, muy fuertes, en torno a los 70 kilómetros por hora. La temperatura, aproximadamente, igual va a subir un poquitín la máxima, pero realmente no lo vamos a notar. Nosotros les decimos habitualmente que, bueno, aprovechen, salgan al campo y disfrútenlo. La verdad es que el campo está precioso, pero lo mismo, lo mismo, no es el mejor fin de semana para ir al campo. En cualquier caso, si hay un sitio cercano donde no se tengan que meter mucho en carretera, que siempre es un peligro, saben ustedes, cortijitos de este tipo, candelas, unas megas tostadas, un choricito en condiciones, pasados así y tal, unas chuletitas, puede ser un magnífico plan. Porque, para los que no nos conozcan, sabemos que nos ven desde muy lejos, Los Pedroches tiene un paisaje realmente bellísimo, sobre todo en esta época del año y en primavera. Quizás, quizás, solo superado por su excepcional gastronomía. Si quieren ponerse como un divino señor, como decimos por aquí, de ibérico, sin duda alguna, es su sitio. Les esperamos con los brazos abiertos. A todos los demás, nos vemos el próximo lunes, por supuesto, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer. Háganme un favor hasta ese momento, sean felices y sobre todo, sobre todo, no me sean infieles. Gracias.